¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, promovidentes, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. Bueno, les cuento algo que está sucediendo en coche. Que en coche los conductores de las bucetas están haciendo lo que les dé la gana. Están haciéndose millonarios a costa del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos le aceptan el dólar para que le paguen el pasaje. Pero resulta que el dólar se lo reciben en 1200 bolívares y le cobran el pasaje a 200 bolívares soberanos. O sea, que se quedan con el dólar y le dan dinero devaluado y le cobran el pasaje y se quedan con el excedente. Porque el precio real del dólar no está en 1200 bolívares. Pero como nadie les pone orden, bueno, ellos hacen lo que les dé la gana. Otros que están haciendo lo que les dé la gana en la populosa parroquia de coche. Parroquia de mi amigo, el periodista Julio Balsa. Que por cierto, creo que se mudó, no sé. Pero bueno, fíjense lo siguiente. Resulta que hay tres camiones que pertenecen a unos señores que son simpatizantes del oficialismo. Estos señores se pasan haciendo labor de patria. Andan perifoneando que usen el tapabocas, que el COVID existe, que el que no crean, que se acerque a las instalaciones del poliedro para que vean aquello repleto de gente contaminada por el COVID-19. Y que hay que usar las medidas de bioseguridad. Ah, pero resulta que los fines de semana arman tremendas megarrumbas. Estos mismos señores del camión, más los malandros de la zona con sus invitados. Malandros de otras parroquias y no hay quien le ponga orden a eso. Entonces la gente de la parroquia dice, pero bueno, si están hablando de tomar medidas de bioseguridad por el COVID-19. Cómo es eso que hacen esas megarrumbas donde nadie usa tapabocas, nadie usa medidas de bioseguridad, nadie tiene distanciamiento social y ahí lo que es una tomadera de caña, bebidas espirituosas de todo tipo y consumo de todo tipo de droga. Ah, pero los de la parroquia a coche, ellos dicen, bueno, aquí tenemos el 911 para que uno llame para denunciar esto. Bueno, esos nunca atienden el teléfono y si lo atienden, nunca van a hacer acto de presencia para acabar con esas rumbas callejeras donde hay exceso de ingestas alcohólicas y nadie pone a orden, nadie dice nada. Ante esta situación, bueno, vamos a ver quién le pone el cascabel al gato. El que sí le puso el cascabel al gato fue el Víctor Díaz de Amón. Suena así como a diamante. ¿Será por lo brillante o por lo bruto? No, Víctor Díaz de Amón fue nada menos que comisario jefe de Poli Miranda, un gran defensor de la revolución, un hombre que se convirtió en el perro de presa de todos los que sean opositores, un hombre que era un crítico de USA. Ah, pero oh sorpresa, el hombre se fue del país, dejó la revolución bonita. ¿Y a dónde se fue? No se fue a Cuba, no se fue a Irán, no se fue a ningún país africano, no se fue a ningún país del Medio Oriente donde hayan terroristas que apoyen a Nicolás Maduro y su panilla. No, ¿para dónde se fue? Se fue para USA, señores. Ahora yo me pregunto, ¿se iría para USA para qué? ¿Para disfrutar del dinero saqueado o se fue de espía? Lo cierto es que Víctor Díaz de Amón está por allá, por los Estados Unidos, disfrutando. Y la revolución la dejó atrás. Él dice que la revolución es para los pendejos, para los ciudadanos de a pie, que lo que siguen esperando es su bolsita clara, su bonito, y que cuando lo llaman se ponen sus franelas rojas y se ponen a marchar. Que él no se la cala y se fue del país. Así, con los ojos claros y sin vista. Lo otro que sigue avanzando y que pienso que a lo mejor Víctor Díaz de Amón se fue del país es por lo que viene ahora y se está haciendo de manera calladita y tapando con diferentes situaciones que se presentan en el país. Por lo menos hemos hablado bastante que vienen las elecciones. Bueno, las elecciones no se van a dar mientras el régimen termine de cuadrar todo, porque está cuadrando todo, para instalar el Estado Comunal aquí en Venezuela. El Estado Comunal no es otra cosa que una división político-territorial y no entiendo cómo los políticos que dicen ser opositores están de acuerdo con esto. Porque esto significa que van a desaparecer las figuras de las alcaldías, a lo mejor de las gobernaciones, a lo mejor van a venir a la alcaldía, pero van a tener protectores. Entonces, ¿cómo es eso? Cuchillo para su garganta. Bueno, eso es así. Lo otro que quería hablar con ustedes es porque hace mucho tiempo yo he hablado aquí del saqueo de oro, de cómo se están llevando el oro. Hemos denunciado por diferentes redes sociales cómo se han caído aviones cargados de oro, cargados de cocaína y desaparecen los pilotos y se van. Se han caído aviones en la región de Guyana. Se han caído aviones en Tumeremo. Y se han caído en zonas mineras. ¿Por qué? El pasado jueves 18 de marzo, a las 12 del mediodía, trató de despegar de Capuare, que eso queda en el sector Urimán, en la Gran Sabana, Estado Bolívar, trató de despegar el avión AN-2. El avión AN-2 está registrado que sus propietarios son la empresa Horizonte Sur y la empresa Inversiones Banduca. Pero estos no son más que los testaferros, porque el verdadero dueño se llama César Díaz. César Díaz, un hombre que apareció en la lista manos de metal y que salió huyendo del país porque estaba implicado en el contrabando de oro y todo esto. Parece que le estaba tumbando el negocio a los del régimen y entonces tuvo que salir huyendo. Él se fue a los Estados Unidos de América, pero ahí no pudo estar. Ahora disfruta del dinero mal habido en España, en la madre patria. Pero fíjense bien, ¿qué fue lo que pasó con el avión? El avión el jueves 18 trató de despegar de la pista cargado de oro y de repente no sabemos si fue un homicidio para tratar de matar a los pilotos o tratar de matar a la población para que no supieran nada. ¿Por qué? Porque el avión estalló en plena carrera de despegue. Resulta que a los gatos hidráulicos del tren de aterrizaje hay que ponerles nitrógeno y le pusieron oxígeno. Esto prácticamente es una bomba y cuando empezó la carrera de despegue ¡Pah! Explotaron los cauchos y el avión se quedó cargado de oro. Por eso yo los invito que ahora vean ustedes las fotos. Pero resulta que este señor César Díaz ese no es el único negocio. Él tiene testaferros en la paraguas y en Tumeremos donde se han caído aviones. Ahí están sus testaferros trabajando mientras el que está dándose la gran vida por allá por España. Por si fuera poco ahí en la zona de Canaima tiene una posada que hace mucho tiempo la denunciamos que era Aragmerú que tiene sendas vallas por las autopistas en Caracas y que cuando yo lo denuncié lo dije que será un centro de reunión para que no los viera nadie donde van enchufados gente de la alta revolución inclusive si no me equivoco la actriz Viviana Givelli le hacía la publicidad y su hermano se la pasaba en esa posada donde se hacían los grandes negocios me imagino que ahorita con lo sucedido con el accidente que sufrió esta aeronave bueno debe ser que los negocios eran de oro la gente que iba allá iba a hacer su negocio en oro y fíjense que la verdad siempre sale a flote esto del avión pone al descubierto no solo lo del contrabando de oro o el saqueo del oro mejor dicho que hay en Venezuela que se lo están llevando y que muchas veces se caen los aviones porque van sobrecargados porque los aviones no cumplen los requisitos mínimos de mantenimiento y se han caído aviones hasta en la región de Guyana o sea que aquí la plata suya mía y de todos los venezolanos se la están llevando un grupito nada más la están contrabandeando y no digo que solo sean del régimen a menos que este señor también se sardía forme parte del régimen yo no creo que se sardía forme parte del régimen sino es forma parte de este grupo de enchufados o están al servicio del régimen o le hacen la segunda y ellos se ganan su parte lo cierto es que el avión no despegó estalló ahí pudo causar un accidente mayor no se causó pero bueno ahí se quedó cargado del oro ¿quiénes serán los responsables de esto? ¿será cesarías el dueño del oro? ¿ah? o sus empresas o será que le estaba sacando el oro a un alto enchufado del régimen no se sabe lo cierto que sucedió el accidente y la foto la pueden ver ustedes a continuación hemos llegado al final de tu programa promo parejo que tengan todos un excelente sábado y domingo fin de semana y el lunes estaremos nuevamente aquí en tu programa promo parejo ¡Gracias! Gracias. Gracias.